Cada 5 de septiembre, se celebra la fiesta de la Santa Madre Teresa de Calcuta, que fue canonizada en el 2016 por el Papa Francisco. Datos importantes sobre la vida de la mujer que en su servicio a los más pobres mostró la gran misericordia de Dios durante el siglo XX. Nos servirá para reflexionar, conocerla un poquito mejor a esta venerable santa. Número 1. Se llamaba Agnes Keonha Pagisciut. Nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, actual Macedonia, que en ese momento formaba parte de Albania. Fue bautizada con ese nombre que ves en tu pantalla, disculpa la pronunciación, que en español quiere decir Inés y Noxta significa capullo de rosa o pequeña flor. Número 2. Tuvo una dura infancia. Hizo su primera comunión a la edad de 5 años y fue confirmada a los 6. A los 8 murió su padre y su familia pasó por un periodo de dificultades económicas terribles. Recibió una sólida formación cristiana en casa y en la parroquia de los jesuitas del llamado del Sagrado Corazón. Número 3. Tomó el nombre de Teresa por Santa Teresa de Lisiux. A los 18 años dejó su hogar para ir a Islanda e ingresó al Instituto de las Bienaventuradas de la Virgen María, más conocido como las Hermanas de Loreto. Tomó el nombre de Santa Teresa de Lisiux, patrona de las misiones y doctora de la Iglesia Católica. Número 4. Fue maestra en una escuela en Calcuta. Llegó a Calcuta el 6 de enero de 1929, fiesta de la Epifanía, para trabajar como maestra. El 24 de mayo de 1937, fiesta de María Auxiliadora. Realizó su profesión perpetua, convirtiéndose entonces, como ella misma lo dijo, en esposa de Jesús para toda la eternidad. Número 5. Dejó a las Hermanas de Loreto para formar su propia congregación. Estuvo muchos años en la congregación de las Hermanas de Loreto, dedicándose a la enseñanza. El 10 de septiembre de 1946, en su viaje para ir a su país, a su retiro anual, recibió lo que denominó ella misma, la llamada dentro de la llamada, en la que una sed de amor y almas se apoderó de su corazón. Número 6. Tuvo visiones de Jesús. Mediante locuciones y visiones, Jesús le fue mostrando la nueva misión a la que la llamaba. Ven y sé mi luz. Le suplicó el Señor. Cristo le reveló su dolor por el olvido a los pobres. Su pena por la ignorancia que tenían de él y el deseo de ser amado por ellos. La Madre Teresa dejó el convento de las Hermanas de Loreto y, vestida con un sari blanco, orleado de azul, se introdujo en el mundo de los más necesitados. Recibió un curso de medicina de las hermanas médicas misioneras y encontró alojamiento temporal con las hermanitas de los pobres. Número 7. Iba a misa diario y se confesaba semanalmente. Comenzaba su día con la Eucaristía y salía de casa con el rosario en la mano para servir al Señor en los más pobres. Acudía a las confesiones una vez a la semana. Un 7 de octubre de 1950, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, se estableció oficialmente la nueva congregación de las Misioneras de la Caridad. Número 8. Su primera obra fue Fuera de India. La fundó en Venezuela. En la década de 1960, la Madre Teresa empezó a enviar a sus hermanas a diversas partes de la India. La primera obra que abrió fuera del país se estableció en Venezuela. Luego se expandieron a otras partes del continente y llegaron incluso a países comunistas, como la antigua Unión Soviética y Cuba. Número 9. Fundó varias asociaciones derivadas de las Misioneras de la Caridad. La Madre Teresa también fundó las Hermanas Misioneras de la Caridad, la rama contemplativa de las hermanas, de las hermanas, los hermanos contemplativos, los padres misioneros de la Caridad, los colaboradores de la Madre Teresa y las colaboradoras en enfermos y sufrientes. Número 10. Tuvo muchos años de oscuridad. En su vida interior experimentó un profundo y doloroso y constante sufrimiento de separación de Dios, incluso de sentirse rechazada por Él, unida a un deseo creciente por su amor. Ella llamó oscuridad a esta experiencia interior que comenzó más o menos al inicio de su servicio a los pobres y que continuó hasta el final de su vida. Número 11. Vía rápida a la santidad. La Madre Teresa y San Juan Pablo II fueron grandes amigos y se reunieron en varias oportunidades. El mismo santo permitió la apertura de su causa de beatificación antes de sus cinco años posteriores a la muerte del candidato, como establece la iglesia. Así la beatificó el 19 de octubre de 2003, día en que se celebró la Jornada Mundial de las Misiones. Número 12. Tenía una novena de emergencia. Ante la gran cantidad de problemas que afrontaba con frecuencia y en medio de un acelerado ritmo de vida, la Madre Teresa de Calcuta inventó una novena de invocar la intercesión de la Santísima Virgen María a la que nombró novena de emergencia. Hasta aquí los datos de esta santa muy interesante que no debemos dejar en el olvido y que debemos nosotros recordar su servicio, su apoyo, su ayuda que tuvo para con los pobres, su pronta respuesta al servir a los demás, a servir al más desvalido, al que no tiene nada y al que, como dice el Evangelio, no te puede pagar. Ojalá te haya servido esto para que te motives, para que recuerdes que estos grandes santos nos dieron tanto en la iglesia católica que debemos de invitarlos para un día llegar juntos con ellos a donde está el Señor, nuestro Señor Jesucristo que es el cielo. Hasta pronto. Bendiciones.